No es mi caso. Estás diciendo unas tonterías. ¿Por qué no es una tontería? ¿Qué obsesión tienes con lo de los cabos? Porque me encantan los putos cables. Porque no ha visto nuestra serie. ¿No la has visto? ¿Qué es una vergüenza? ¿La serie? ¿No has visto la serie? Tú no tienes derecho a la vida, prácticamente. Pero es que no tiene más series. Pero un poco. Un poquito así, un capítulo. Un poquito. ¿Te gusta la acción? La verdad es que sí. Bueno, en las chicas del cable vas a flipar. Hay acción. ¿Nos hemos dedicado con cada dos por tres? ¿Pero en plan qué? En plan bombas, en plan explosiones, secuestros, disparos. ¿Pero qué es eso, 24? Hombre. Tocamos todos los palos. Somos como las Peaky Blinders, pero españolas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú no nos estás valorando. Yo no pensaba que era en ese plan. Yo no pensaba que era rollo más culebrón amoroso. Pero eso es el trailer, cuando ponen la banca con la voz en off. Es acción. Total. ¿Hay coches? O sea, a ver, en todas las películas hay como una trama de refondillo. Pero sí, hay como persecución, bueno, un montón de cosas. ¿Coches en llamas? Sí. Sí, unos los ploto yo, unos los ploto a ellas. Eso es cierto. Es verdad. Es verdad, es verdad. Cojo un coche y le pongo gasolina y suelto una acería y además a cámara lenta... Con un plano maravilloso, a cámara lenta de... Pero qué estáis diciendo, pero qué cojones, ¿eh? Que sí, que sí. La chica del cable. Pero Netflix lo está comunicando mal, entonces. Totalmente. Puede ser. Bueno, por eso estamos aquí. Claro. Pero eso... Mira, 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 si me están poniendo planos de la serie... Bueno, mira. Mira, Blanca, qué chunga está ahí. Hay tiros. Con una pistola. Hombre. Y pelucas. Gracias, Miguel. ¿Esa escena acaba en tiro de verdad o la sacaste a pasear? Eh... ¿Dónde es esto? Disparo. ¿Tenemos un tráiler o algo de la serie para ver todas estas cosas? Si son verdad o me están vacilando. Esa es de la cuarta, ¿eh? Vale. No, pero claro, el tráiler será de ahora, de la nueva, ¿no? Claro. Ahí ya no llevo este look de Carmen. Vamos a ponerlo. Y ahora os pregunto más cosas ya de cables. Sofía, ¿se ha ido? ¿A dónde? Bienvenido a España. Ay, Lidia. He venido a buscarla. La encontraremos. Te logras. Sofía perdió pronto a sus seres más queridos, pero nunca se quedó sola. Nos tenía a nosotras. Hay alguien que podría ayudarnos. Creí que iba a vestirse. No me importa demasiado la moda. Yo creo que sos muy valientes. Sobre todo tú. No es valentía. Es ser fiel a uno mismo, cueste lo que cueste, hasta las últimas consecuencias. Muy peligroso. Tienes que ser muy fuerte, ahora más que nunca. ¡Atención! Sofía. 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 Un poquito de trogo. Está bien, ¿eh? No es mal. Hay cosas. Está bien, está bien. A mí no me digas que esto es mal. Ojo, ojo. Madre mía, ¿pero dónde habéis sacado todo esto? Pero que te lo sé, por favor. All right. ¿Qué dices? Bueno, pero... A ver, pero ni yo. A ver. Pero esto es aperitivo. No hay comida. Me he emocionado porque pensaba que era comida y le estábamos trayendo aquí unas gominolas. Unas horas de mi camerino. A ver, a ver. Hay bebidas. A ver, coge. Se me está durmiendo un poco el culo. A ver, traerle la otra silla. Traerme la otra silla. Ya da igual todo. Por favor. ¿Qué queremos? ¿Lo dejamos aquí o qué? Venga, voy. Es que no sé. Claro, es que... Es que es un poco... Oye, esto es muy sospechoso. ¿Esto qué es? No sé qué es. Es que no sé qué os han traído, pero no había tacos. Es que me gusta. ¿Tacos no había? Blanca, ¿esto era así? Bueno, o lo... Sí. O sea, esto no tiene peligro, ¿no? Esto no, hombre, no. A ver. ¿Qué arte tienes? Muy bien. Eso aguanta, ¿eh? Venga, voy, ¿eh? Vale. Vale, bien. Bien. Vale. Genial. ¿Tus chuchas, Ana? No, que está bien, que está bien, hombre. Está bien. ¿Qué es la bebida que es? A ver. Agua, agua. Agua, agua. No, yo tengo cacao soluble, ¿eh? No, no. Agua. Pues esto. Tú ten... ¿Qué me estáis dando? Son cosas más. ¿No habéis sacado eso? Bueno. Vale, pero yo no soy de esto. Yo soy más de esto. Yo ten ten para vosotras. Vale. ¿Tenéis un ministerio favorito? ¿Tenéis? Yo a mí me haría mucha ilusión que nos cambiaran a... O sea, como nos tienen... Como nos nombran en todo el tema este legal de Hacienda y todo esto, somos artistas y toreros. Ah, sí. Y yo creo que podríamos modernizarnos un poco. Yo también estoy en artistas y toreros. Yo también. Escúchame, tira. Eso de no, tampoco. Ahí, ahí, tomándose su batido de cacao. Es que, escúchame, o sea, me traéis unas pipas barbacoa de... Y me la como aquí. Es mal, ¿no? Pero yo cuando voy a... ¿Qué pasa? Ya está, ya está. Estamos gestionándonos los goles. Está rico lo que os hemos traído. La verdad que bien. Está muy bien. Pero ¿por qué? Pero vamos a ver. Ana, eres una faltada, si es una faltada, bien. O es una faltada o es que lo consideras de verdad. O sea, quiero decir que... A veces, si es que ya sabes dónde vas. Es que las actrices y los actores pensáis que los monologuistas y esto no somos de lo vuestro. No somos artistas. Pero tú ahora mismo estás de presentador. Artista. No. ¿Por qué? Porque a veces... Mi madre piensa que... A veces haces gracia, pero a veces no. ¿Sabes lo que te digo? Yo prefiero... Hostia, lucha de titanios, tío. ¡Wow! Vamos a ver. Estamos presunciendo algo grandito. Una lucha entre actrices y cómicos, ¿eh? Esto ha pasado mucho, ¿eh? A ver. Argumentame. ¿Cuál es tu teoría? A ver, mi teoría. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. No sé, yo considero más artista, no sé, pues ahora... ¿Un escultor? Pues sí, pues sí. ¿No? Un bailarín, un pintor... La maquilladora de la serie, pero tú al final, macho, llegaste aquí y te sientas de puta madre y nos dices cuánto tonterías das para casa. ¿Sabes? O sea... No sé. No voy a entrar. No. Claro que sí, hombre. O sea, me traes una mierda de silla, llevas un puñetero año intentando traerme aquí, en estas circunstancias, la gente escribiéndome en plan de, pero tú no ibas a ir ayer, y yo, pero ¿irá dónde? Va mi gran compañera, a la que adoro Ana Fernández, con la que trabajé. Ojalá hubiese venido hoy. Así es. Se lo dije en verdad. Se lo dije. Que pase por todas las manos hasta llegar a mí. Cógelo tú también, Blanca. Ahí, sóbala bien. Pasárselo al chín. Gracias. ¿Queréis? ¿Queréis sobarla? Lo dijo el otro día Miquel Montoro, que es buenísimo para el coronavirus, de verdad. Que lo he hecho, ¿eh? ¡Joder, manzana, por favor! ¿Lo tienes? ¿Le ha llegado? ¡All right! ¡All right! ¡All right! ¡Vale! ¡Ay, mía! Pero es que, es que tú sabes que yo soy muy escrupulosa. Virgen Santa. Y esto que hemos hecho lo voy a hacer por vosotros porque me caéis bien. Yo tengo las manos limpísimas, de verdad. Pues ya, esto se, vamos, esto se puede chupar. Yo me he abierto un plan de pensiones. ¿Por qué? Porque nunca se sabe. ¿Nunca se sabe si, el qué? Los 30, tal. Igual a nuestra generación. Ya, es que eso, ojo, yo lo pienso a veces, ¿eh? Porque se está, es que está la gente teniendo pocos chiquillos, ¿eh? Sí. Como está habiendo pocos chiquillos, la pirámide poblacional se está invirtiendo. Ya, ya, ya. Es que la pirámide poblacional nos va a quitar la vida. Yo... Que lo digo en serio, que la gente no piensa en la puta pirámide poblacional, que se está invirtiendo. La gente no tiene hijos, tiene mascotas ahora. Claro. Si en vez de tener cinco perros tuviesen chiquillos, pagarían nuestras putas pensiones. Pero escúchame, ¿tú sabes que yo no puedo tener más... ¡Ten hijos! Oye, pues déjame, pero escucha... ¡Ten hijos! No puedo comer más con tus manitas pequeños. Por favor. Con deditos chiquitos. Niños pequeños. ¿Qué estás diciendo? ¿Que le ponga a trabajar ya de bebés? Niños pequeños a trabajar. Pero yo no puedo tener más animales, tendría que sacarme un carnet de zoo. Pequeños pequeños. Son muy graciosos cuando trabajan de niños. No, no, no. ¿Entiendes? Bueno, bueno, bueno. Y David, no quiero más. Ya no quiero más. Que la chuto ya, que se vayan a casa a dormir, claro. Al final te has comido el plátano y la manzana, que no querías. Me he comido medio, hijo. Vale. ¿Os queréis ir ya? ¿Acabamos esto? A ver, como queráis. Como queráis. ¿Estáis bien ahora? Sí, sí. Pero es que ahora como echas a una persona que te dice que estás muy bien aquí. Claro, por eso. Es que ahora, fíjate, después de 85 minutos del programa, ahora es cuando estamos bien los cuatro. Sí. Ricardo. ¿Qué hacemos? Vamos a ver. ¿Qué consellas hay de que Movistar nos deja hacer hoy un programa doble? Yo aguanto un poquito más. El miércoles ya está hecho. Yo haría un poquito el jueves ya que estamos. ¿Qué hacemos, Guillo? O sea, vosotros de verdad ahora esto me lo estoy diciendo en serio. Sí, sí. Ahora echaríais más rato de charla. Claro, ya pasan los nervios de la entrada y eso. Es que había otra cosa después en el programa que ya irá para otro día. O sea, realmente esto que me está diciendo es que también quiero solucionarlo con el público. Vosotros... ¿Qué tenéis que hacer ahora? ¿Tenéis prisa o algo? O sea, vosotros queréis ya que acabe el programa o queréis media hora más de entrevista. ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro! 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 Bueno, venga, pues que traigan el monopoli. Vaya problemática, ¿eh? ¿Qué hora es? Las 9 y 20. Vamos a ver. Ricardo. Riccardi. Adelante. ¿Qué posibilidad hay de que hoy el programa lo quemó? Bueno, el fin de programa, interrogación. Sí, es que claro, es que... Bueno, el fin de programa, interrogaciones porque ya lo dan todo por perdido. ¡Socorro! ¡Socorro! Me puede ir quitando como los zapatos, ¿no? Hombre, es un día precioso que esto se acabe, que bajamos las luces y os quedáis aquí como tres gatetes. ¡Gatete, gatete! Yo estoy durmiendo aquí las tres, ¿eh? Yo qué sé, de verdad. Yo si me das pie, yo te juro que, ¿sabes? Nos descalzamos. Nadie está deseando quitarse las botas. Quítate cosas. Quítatelo. Nadie está... Quítate cosas. Es que ya vamos un día... Pero me vas... Si me vas a echar ya, ¿no? ¿Eh? Bueno, me voy a tocar. Si quitáis eso, lo alargo ocho minutos más. Quítatelo, quítatelo. Estamos a gustísimo ahora. A ver, ¿qué podemos hacer? ¡Uf, qué gusto! ¿Qué podemos hacer? ¿No llevas tantos de tines? No llevo calcetines, ni llevo nada. Ojo, ¿eh? Yo hago una cosa con los pies. Si quieres... Pero, perdona, es que 10 horas de promo con botas de cuero y sin calcetines, ojo a eso, ¿eh? No, me he cambiado, me he cambiado para venir aquí. ¿Qué ha dicho, Ana? Que, bueno, yo cojo cosas y hago cosas con los pies, con los dedos de los pies. Y te lo enseño por rellenar. Pero en plan como estos pintones que tienen discapacidad y pintan con los pies, o en plan food job. No sé, yo sí que... Podría ser escritora, ¿eh? Porque no lo ha probado, pero... ¿En serio? ¿Te lo enseño? A ver. A ver, voy. Pero qué tipo... ¿Sabíais esto vosotras? Hombre, claro. Sí, nos lo ha hecho muchas veces. Pero qué es lo que ha hecho. Lo estoy flipando, ¿eh? Lo hacías con un poli. ¿Cómo? Lo hacías con un poli también. No, he cogido el mechero y me encendí un piti. Eso es verdad. ¿Con los pies? Sí. Sí, bueno, apoyando el cigarro, no sé, te quiero decir, con una técnica. ¿Podrías sacarle sangre a alguien con una jeringuilla con los pies? ¡Uy! ¿Cómo tengo...? Espera, me tengo que limpiar un poco las pelotillas. Estos son nuevos. Mira, si quieres algo de esto. Sí. Pásale agua. Entreténle tú, no me aguas, sí, un poco. Pásale la manzana que coma un poco, Antone. Está fatal, ¿eh? Es tan fatal. Es tan fatal, pero no importa. Lávala un poco, sí. No importa, tampoco te creas que esto está muy limpio. Entonces, bueno, ya estamos todos así. ¿Esto por qué? ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué haces a Dios? ¿Qué haces a Dios? ¿Qué haces a Dios? ¡Joder! ¡A mí sale! ¡Qué susto blancado! ¿Pero por qué estáis recreando el Evangelio? Bueno, a ver. ¡Ay, yo te estaba ayudando, tía! Mi vida, ya lo sé. Te he solo querido. Ya lo sé. Claro, quería ayudarte. A ver, porque es que luego vosotros sois unos cabrones y hacéis gifs y cosas de estas raras y me estoy creando la vida. Hombre, y si no, ¿qué pretendes? Hasta el infinito. Venga, va. Ya está, así, más o menos. Vale. Así, en plan salvaje. A ver. Tú ves el pie, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Está un poco... Da igual. Te repaso eso. No importa, sí. Vale. Entonces doblo. Mira, ¿eh? Tengo esa separación aquí. Hostia. Pero eso... Lo voy a enseñar a la... ¿Dónde está la cámara? En todos lados. Ah, no, ahí. Joder, estoy mirando. Parece la mano de Chenique. Ahí. Y luego... Es increíble. Y luego con este es con el que hago la pinza. Pero si yo te tiro algo... Ya cojo cosas así. Pero puedes coger algo. Si te tiro esta monta, ¿la coges? No, tírale cosas. Espera, no tirasela sola. Va, coge. Pero espera, es que entonces me toco la gana. Mira lo que está poniendo Miguel el cabrón. Dame, dame. Espérate un momento. El plátano. A ver. Ojo, ¿eh? Es que es difícil porque tiene pocos... Los tengo mojados. ¡Ele! Pero esto es una maravilla, joder, ¿eh? Pero... Pon eso, pon eso. Es que es exactamente... Pero puedes coger algo al vuelo. Si te tiro esto, ¿lo coges? Joder, espera. Va, inténtalo. No jodas. ¿En serio? ¿Es real? Es que encima me vengo con falda. Te tengo cuidado con las bragas. Remángatela y hazte como un bruñido. Un bruñido. Bruñela, eso es. Bruño ahí, va. Es dificilísimo. No, pero no se lo tiras. Es que lo tomo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Te la tiras mala idea? O sea, no me la tires tampoco a trajón, ¿eh? A favor. A favor. Con bombeo. Eso, con... Un poco bombeadita. Venga, a ver. A ver, abre, abre. Ve separando. Ya, pues no, espera. Es que eso. Es que me toca hacer. Vale, no se ve. ¿Está bien, ¿no, Nacho? En plan, no hay nada. No. Parece una máquina. Es difícil. Esto es imposible que salga, pero solo el intento se te valora. Vamos a intentarlo. No, no, no. Va. Uf, joder, si lo coge es increíble, vamos. ¡Ay! Oh, shit. ¿Te lo podía tirar? Igual te lo puedo tirar yo a ti. A ver, vamos a hacerlo al revés, sí. Esto está siendo divertidísimo, ¿eh? ¡Eh! Tenéis... Tenéis alguna habilidad física. Las chicas del cable. Es que es la entrevista tal y como la imaginé. ¿Verdad? Ya para acabar, ya sí. Ricardo, igual el programa tiene que ser temático, ¿eh? El monólogo y eso lo guardamos para mañana, todo. Hoy empiezo el programa con esto. Tienes sentido. El monólogo hoy ha estado gracioso. Vamos a poner el monólogo corto y luego ya esto, y quien quiera que lo vea y que no, no. Tenéis... Para acabar, ¿tenéis alguna habilidad física guapísima así que queráis hacer? O sea, Blanca se queda dormida de repente. Pero no sé si le puede salir. Mueve las orejas. Esto es de los mejores días de mi vida, ¿eh? Creo que las tengo rojísimas. Pero tienes que quitar... Si quieres tías rojas, ¿eh? Un poco. A ver, así. Están dos a la vez. ¡Dios! ¡Hola! Están muy rojitas. Sí. Pero que... ¿Qué músculo...? Te juro que no lo sé. Claro, ¿qué músculo accionas? Porque aquí están los músculos estos de aquí del parietal, ¿eh? O sea, ¿tú no eres consciente qué músculo estás accionando? No, no, lo estoy haciendo aposta. ¿Y qué músculo...? ¿Pero y cuál es? ¿Qué haces? ¿Qué músculo nota? No sé qué decir. O sea, ¿tu cerebro va por libre ahora mismo? ¿Tu cerebro es del Isis ahora, eh? Una y otra no, las dos a la vez. O sea, ¿no puedes tocar como un villancico? No. Ojalá. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Parece un buen momento para que sea la mitad de la entrevista. Si quieres que a partir de aquí ya pasemos el hemisferio. A ver, es que a su vez ha salido un... Es un tema que sé, Blanca, que has dicho que te gustaría debatir, que es... ¿Cuál? Esto, las, digamos, todas estas cosas, las cosas holísticas, toda esta movida, eso. O de las cartas astrales y todo eso, que sé que os gusta. Sí, sí, nos gusta. Pero has hablado del destino y de tal. Sería un buen debate porque hay una oposición muy fuerte entre yo y vosotras en ese aspecto. Sí. Sería un buen debate. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué opinas? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que lo abrimos? Nada, nada. ¿Qué estamos haciendo? A ver. Ahí ya, ahí ya... Vamos a ver. No, hombre, no, ya déjalo. Estamos todos juntos en esto. Hay ya alguien que se está ya bajando del barco. Hay alguien que ya esté diciendo... Seguimos todos en esto. Los que tenéis puesto el abrigo ya también. Guillo, estás sufriendo tú, ¿eh? Pero tú estás sufriendo a nivel técnico del programa, de ver qué hacemos, porque... ¿Cómo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Has quedado, Guillo? Que no llegamos a enviar el programa a Movistar. Y se acaba el disco duro. Uf, la cosa se está poniendo... Se va a complicar, ¿eh, verdad? Sí, os voy a tener que despedir, ¿eh? Bueno, voy poniendo los zapatos. Sí, póntelo por si acaso. Ah, tú ya te los has puesto. Yo me he puesto ya el mismo. Pero otro día podíamos hacer ese debate, ¿eh? Sí. Venido otro día. Como Candela. ¿Cómo? Podemos venir con ella. Claro. Sería lo más. ¿Con Candela? Con Candela. Cuando queráis. Sí. Vale. Mañana he quedado a comer con ella y con María Teresa Campos. Mañana vamos a... De verdad, ¿eh? Lo digo porque creo que ella ya lo dijo el otro día. Que vi que lo dijo. Con lo cual ya no es secreto. Pues eso es un temazo. Y me tengo que llevar bañador. No sé qué hacer porque... Porque dijo María Teresa que tiene en su casa, en el salón, una piscina. Y está soltera. Imagínate que se me va la olla y llego allí seduciendo a María Teresa. Mira, mira, mira. ¿Habías visto alguna vez unos cartoncillos blancos mojados? Bueno. La chica del cable. Aquí estamos, hijo. Vamos a ver. Es que hay un problema. Que esto llevo un... Llevamos dos semanas que yo, que estoy su normal, a veces me alargo porque hay cachondillos, me lo paso bien y alargo. Y entonces eso supone problemas de intendencia para luego el programa porque hay que quitar cosas. Y ayer les dije a Ricardo y Jorge, los directores del programa, y mis amigos y de la gente que más quiere. Me dijeron que sí, que el programa está quedando gracioso, pero... Hombre, a ver, conoce un poco. Mira, yo creo que lo que no hay que hacer es poner la entrevista. Quitarla todo... ¡Abajo! ¿Qué pasa? ¿Puedes ver todos los programas de La Resistencia completos y sin cortes descargándote en la app de Movistar Plus? Sea de lo operador que seas, con el primer mes gratis y a partir de ahí, 8 euros sin permanencia. 8 euros, ¿eh? ¡Ahora! 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 ¡Ahora!